El diputado Mario Redondo reclama la falta de respuesta del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a una carta enviada con el fin de señalar su preocupación y la de sus compañeros diputados sobre el traslado de todo el personal de seguridad lógica de la red del ICE a la Dirección de Protección y Seguridad Institucional y su dependencia a cargo de Juan de la Cruz Breves, funcionario cuestionado por espionaje. Muy preocupados, me parece que no se ha dimensionado todo lo que representa lo que ha venido haciendo el ICE o lo que pretende hacer el ICE. Estamos hablando de que un jerarca del ICE fue condenado por la Sala Constitucional por espionaje, por usar instrumentos públicos para investigar la vida privada de una persona y que lejos de sancionarse a la persona que fue condenada por espionaje, el ICE lo está premiando, dándole ahora la jefatura del equipo que vela por la seguridad de las redes informáticas en este país. Es casi que abrirle la puerta a que tenga acceso a información íntima de todos los costarricenses, a que tenga acceso a la información clave del Tribunal Supremo de Elecciones, a las redes informáticas de bancos y de muchas otras instituciones. Por este caso ya fue convocado a comparecer ante la Comisión de Control, Ingreso y Gasto el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, quien no convenció a los diputados con sus respuestas. Pero además esto conlleva gastos adicionales. Los mismos funcionarios que han venido desempeñándose en estos cargos, que solamente pueden revelar información por orden de jueces, están alarmadísimos porque ahora los están trasladando de un equipo técnico especializado a una dependencia de orden administrativo que no existen garantías que pueda resguardar la continuidad de un servicio seguro, sino también garantizarle a los costarricenses la protección adecuada. Redondo espera que el presidente no siga ignorando este tema, que podría generar serias consecuencias para la institución y la seguridad de los costarricenses.